Un amor de cuentos siempre imaginé Para los demás, no para mí Fuera de mi alcance, lo veía yo De repente algo sucedió Entonces me miró y me encantó Y ya no, no puedo negar Es amor Soy un creyente, ahora creo en el amor Yo esperaba que un galán llegara al fin Y en vez de un galán llegó algo mejor ¿Para qué alegrarlo? Siempre acaba mal Pero esta vez nos fue genial ¿Puedo decir algo? Ya creo en el amor Ya soy un creyente Y ya no, no puedo negar Es amor Somos creyentes, somos creyentes del amor Es amor Es amor Por siempre Por siempre Es amor Somos creyentes, somos creyentes, somos creyentes Es amor Y un día más en mi torreón Sin descansar, sin ver el sol Y cuando trato de dormir Oigo tu voz Si quieres vuelvo luego, ¿vale? La chica es mía, no lo ves ¿Qué haces aquí? Es fumarte Pero pensando lo mejor Ya que aquí estás Aquí estás Aquí estás Te quedarás Te quedarás Te quedarás Por siempre Me encantaría quedarme por siempre Pero soy un poco atensivo, ¿no? Por siempre Es que tengo cita en la tela Solo es un caballero en paz Como nosotros terminarás No querrás verme fadar Pero lo haré Te podrás librar de mí Yo sé que el frío na' quiero huir Pero de nada va a servir Yo estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Te quedarás Te quedarás Te quedarás Te quedarás Por siempre No te acerques tanto la cola No se toca Por siempre Por siempre Nadie me rescata Rescata a mí Será Porque soy niñera No soy guapa Mi princesa Nadie nunca 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 Me desea No te acerques tanto la cola Llevo a tu ser Sálvame Vas a morir Se va a llenar Rescátame Para vivir Dame amor 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 Dame Te quedarás Te quedarás Te quedarás Por siempre A ver No me refería a mí Concretamente Vas a quedarte aquí Por siempre Voy a entregarme a ti Serás mi amor Vas a querer Vas a querer Veme Somos brujas Sombrereros Somos hadas Y guerreros Somos muchos Y seremos muchos más Somos magos Somos percos Con orgullo Yucatecos Un puñado De chiflados Con un dos Diferentes Especiales Somos un gran batallón Es nuestra historia 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 Y lo mejor Somos derrochadi Es el fin Es nuestra historia Que Es nuestra historia Gracias por ver el video.